La 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 la, esta en última rola puta madre, si quieren escuchar más rolas nuestras, nuestro MySpace, no sé qué mierda, MySpace diagonal petardo, a ver escuchar más rolas, nos viene a gustar tocar todas aquí, este, como sea, si piden otra igual y nos dan chance de tocar, venga de ahí, esto se llama sin mirar, va para todos ustedes, poca madre los pocos que se movieron, poca madre los que están aquí, venga, espero se rompan, espero echen desmadre, esta es la hora dedicada para ustedes, y piden otra carajo, venga, esto es sin mirar, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!